¿Qué tal amigos de YouTube? En este video realizaremos un conversor de DC-DC casero utilizando algunos componentes pasivos y un circuito de prueba que en mi caso es el 555 que requiere 5 volts mínimo para operar. Podremos energizarlo con tan solo una batería AA de 1.2 volts, lo cual es bastante impresionante. Si están interesados en cómo hacer este circuito, quédense en el video para que les diga cómo van a conectarlo y qué componentes necesitan. La lista de materiales para este circuito es la siguiente. Utilizaremos un transistor MOSFET IRF840, que es un transistor MOSFET de canal N. Un diodo de rápida conmutación, en este caso es el 1N4148. Un inductor con un valor de 3.3 microhenris. Un capacitor electrolítico de 1 microfaradio a 50 volts. Un capacitor cerámico de 22 picofaradios. Un resistor con un valor de 100 kilo ohms. Otro resistor con un valor de 1 kilo ohm. Un inductor con un valor de 100 microhenris. También dos transistores NPN de propuesto general. Como circuito de prueba utilizaremos el temporizador 555. Estos materiales son adicionales. Es para probar el circuito. Un diodo LED para monitorear la salida del propio integrado. Un capacitor electrolítico de 470 microfaradios. Dos resistores de 4.7 kilo ohms. Un resistor de 330 ohms para limitar la corriente del LED en caso de que sea necesario. Y por último, una batería AA, de preferencia recargable con su portabaterías. Vamos a analizar el diagrama electrónico del circuito. Aquí tenemos el circuito completo amigos. Le pueden poner pausa si lo quieren anotar en un diagrama más a detalle. Les voy a explicar el funcionamiento. Previamente habíamos hecho un Joule TIF que funciona con una batería de 1.2 o 1.5 volts para poder encender un LED de 3 volts de funcionamiento. Este Joule TIF lo tenemos conformado por el inductor de 100 microhenris, los resistores de 3 retroalimentación de 100 kilo ohms y 1 kilo ohms. Este transistor que es 2N2222A y el siguiente transistor que es igualmente un 2N2222A. Estos dos transistores pueden ser sustituidos por cualquiera de propósito general de NPN. El circuito que va a generar las oscilaciones es el inductor de 100 microhenris y el capacitor de 22 pico faradios. Vamos ahora a analizar la parte del convertidor DC-DC. Ya que analizamos la parte del Joule TIF podemos analizar la parte que agregamos que es la del circuito básico de un convertidor DC-DC que está constituida por el inductor de 3.3 microhenris, el MOSFET IRF840, el diodo de rápida conmutación 1N4148 y el capacitor de 1 microfaradio hacia la salida. Cuando el transistor se encuentra encendido, es decir el MOSFET, la corriente fluye desde la fuente de entrada a través del inductor de 3.3 microhenris y del transistor IRF840. La energía se almacena en el campo magnético del inductor de 3.3 microhenris, es decir que no hay corriente a través del diodo 1 o el diodo de 1N4148 y la corriente de carga es suministrada por la carga en el capacitor de salida que es el capacitor de un microfaradio. Cuando el MOSFET se apaga, el inductor de 3.3 microhenris se opone a cualquier caída de corriente invirtiendo inmediatamente su fuerza electromotriz, de modo que el voltaje del inductor se suma al voltaje de la fuente. Debido al voltaje aumentado, la corriente ahora fluye desde el voltaje de entrada por medio del inductor de 3.3 microhenris, el diodo 1N4148 y la carga, recargando también el capacitor de un microfaradio. Perfecto, vamos a armar primero el circuito en una pequeña protowart. Lo que haré primero es montar el circuito del Joule TIF, para ello pondré el primer transistor en la parte izquierda de la misma como pueden ver. Este transistor es un transistor 2N2222A, un transistor muy común y su pinout es el siguiente, emisor, base, colector, si lo tienen de frente, de izquierda a la derecha. Lo primero que vamos a hacer es conectar el emisor a negativo como se indicaba en el diagrama, para ello utilizaremos este cable negro que irá conectado en el pin número 1 del transistor e irá a la línea negativa de la propia protowart, de esta manera. Después colocaré un pequeño cable de separación para conectar el resistor de 100 kilo ohms entre la base y el colector de este transistor y así evitar amontonamiento de componentes. Lo voy a colocar de la siguiente manera, como pueden ver, la resistencia, un extremo de la resistencia va conectado directo a la base y el otro extremo por medio del cable rojo va conectado al colector del transistor 1. Ahora conectaré el colector del transistor a positivo por medio de un resistor de 1 kilo ohm, simplemente ponga la resistencia entre el positivo y algún pin de la protowart que vaya conectado al colector del primer transistor como se puede ver aquí. Conectaremos directamente el colector con la base por medio de ese cable. Igualmente conectamos el emisor a negativo como se puede ver. Ahora voy a colocar el circuito tanque, primero pondré el inductor que irá entre el positivo y el colector del segundo transistor como pueden ver aquí. Es tiempo de colocar el capacitor cerámico de 22 pico faradios que irá entre el colector del segundo transistor y la base del primer transistor, como pueden ver le voy a dar la vuelta al circuito, va entre el pin central del primer transistor y el pin 3 del segundo transistor, es decir, entre base y colector. Y listo amigos, ya quedó armado la primera parte del convertidor de CDC que es el circuito de oscilación, el Joule Tiff. La salida la tendremos por medio del colector del segundo transistor, para ello me alejaré un poquito del circuito usando un pequeño alambre o cable para protowart. Y lo vamos a probar con un diodo LED, como habíamos visto en otros videos, podemos encender un LED con una batería de 1.2 o 1.5 V sin ningún problema. Esto es para comprobar que el circuito oscila y funciona correctamente. Voy a colocar un pequeño LED difuso. El ánodo positivo va al colector del transistor y el cátodo negativo va al negativo de la protowart. Ya que lo tengo conectado de esta manera, voy a utilizar la batería de preferencia con su base para evitar problemas de mala conexión. Conecten el positivo de la batería y el negativo con la línea de la alimentación de la protowart. Y como pueden ver el circuito está funcionando sin ningún problema. Voy a poner un LED un poco más brillante para que puedan apreciarlo más. Bien, sin ningún problema podemos encender un LED de 3 V con 1.2 o 1.5 V. Voy a realizar algunas mediciones con el multímetro para corroborar su salida. Y que vean que no hay ninguna trampa, nada por el estilo. La alimentación, 1.2 V que da la batería. Y la salida de LED, 1.1 V. Vamos a armar la segunda parte del circuito, que es el convertidor de DC-DC. Retiraremos el LED y el cable negro de negativo porque ya no es necesario, ya lo probamos que funciona. Y es momento de conectar el transistor MOSFET. Su pinout es el siguiente. El pin 1, que es el de hasta la izquierda, es el pin de gate, el pin 2 es drain y el pin 3 es source. Conectaremos el colector del segundo transistor al pin número 1, que es gate. Vamos a colocarlo correctamente de esta manera, sin tocar sus terminales de abajo, para evitar dañarlo. Ya que como sabemos, tiene tecnología SEMOS que se puede dañar con la estática. Tenga mucho cuidado al manejar un transistor MOSFET, para evitar dañarlo por alguna sobrecarga electroestática. Ahora colocaremos el inductor de 3.3 micro-Henrys entre el pin número 2 o drain y gate, que es el pin número 1. Para ello, utilizaremos el apoyo de este puentecito que hicimos. Conectaremos el inductor entre el pin 2 y el pin número 1 del MOSFET. Es momento de colocar el diodo de rápida conmutación 1N4148. El positivo del diodo irá conectado al pin de 2, al pin de drain y el negativo se dejará libre. Para estar conectado al positivo de un capacitor electrolítico de un microfaradio, como pueden ver. Y este capacitor irá conectado al negativo. Y conectamos el pin 3 del MOSFET IRF840, es decir, el pin de source, directamente a negativo. Con la ayuda de un multímetro, mediré primero el voltaje que hay en la batería, para que corroboren que no hay ningún truco. Tenemos una alimentación desde 1.2 volts. Ya que hayamos armado el circuito del Joule Tiff y del DC-DC converter, vamos a conectar la batería de 1.2 volts a la alimentación para nuevamente hacer una segunda prueba del circuito. Con la ayuda de un multímetro, mediremos el voltaje de entrada, el voltaje de salida del Joule Tiff y, lo que más nos interesa, el voltaje de salida en el DC-DC converter. El voltaje de la batería nos marca 1.26 volts, 1.27 más o menos. Voy a medir ahora la salida del Joule Tiff. Nos da un valor de 1.18 volts aproximadamente. Y ahora en la salida del DC-DC converter, que es en el negativo del diodo. Nos da un voltaje aproximado de 12 volts, 13 volts, un poquito más arriba de lo planeado. Pero, es funcional, ya que el funcionamiento del circuito es desde 4.5 a 18 volts. Para el circuito de prueba, me alejaré un poquito de las demás conexiones con este cable verde. Y montaré el 555 como pueden ver ahí. La salida del DC-DC converter va conectado directo al pin 8. Después colocaré una resistencia entre el pin número 8 y el pin número 7. Esta resistencia tiene un valor de 4.7 kilómetros. La siguiente resistencia irá entre el pin número 7 del 555 y el pin número 6, que tiene igual un valor de 4.7 kilómetros. Te tienen que ver así. Ahora voy a hacer la conexión de los pines 6 y 2. Colocare un alambre en el pin número 6 y otro en el número 2. De tal forma que queden alineados para que simplemente pueda colocar un cable entre las dos conexiones. Y así hacer la interconexión sin tener que pasar por arriba del integrado. Y que de esta manera quede más estético el armado. Ahora conectaré el pin número 1 a negativo. Se puede conectar a negativo de la protobar ya que el negativo del circuito es común. Sin embargo el positivo que es el pin 4 y el 8 no van a positivo de la protobar. Porque estarían alimentándose con 1.2 volts. Sino que irían directamente a la salida del DC-DC converter. Voy a colocar el capacitor electrolítico de 470 microfaradios en esta posición. El positivo puede ir conectado ya sea en el pin 6 o el pin 2 ya que estén puenteados. Colocare el negativo del capacitor directamente con el negativo de la protobar como se puede ver con este alambre color negro. Ahora en la salida colocaré el ánodo o positivo de un diodo LED. Y el negativo lo conectaré a un resistor de 330 ohms que igualmente irá al negativo. Por último conectaré el pin número 4 con el pin 8 para que ambos estén puenteados a la salida del conversor de DC-DC. De esta manera rodeamos el integrado y queda ya conectado el circuito por completo. Tanto el Joule TIF, el conversor DC y el circuito de prueba que en mi caso utilicé un 555 en configuración estable. Voy a conectar la batería nuevamente. Y vaya, el LED se ha iluminado. Como vemos el circuito 555 está trabajando y está tan solamente alimentado con una batería AA de 1.2 volts. Lo cual es bastante impresionante. Ya que ustedes pueden conectar cargas que requieren mínimo 5 volts para operar. Y con tan solo una batería AA pueden estar trabajando sin ningún problema. Voy a medir con el multímetro para que puedan ustedes checarlo. En escala de volts de DC. Primero mediremos la salida del 555 que es el pin número 3. Ahora mediré la salida del DC-DC converter que nos da un voltaje aproximadamente de 4.5 volts. Esto es debido a que bueno ya se conectó la carga. Para que vean que no hay truco mediré nuevamente la batería AA que nos da un voltaje de 1.26 volts. Cabe mencionar que este circuito estuvo conectado continuamente durante dos días y estaba funcionando sin problema. Si les gustó el video no olviden suscribirse a mi canal, denle like, compartanlo y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao. Chao. Chao.